La piscina está bien, el calor es fuerte, ellos dicen que van a enfriar el agua de aquí al día de la inauguración, evidentemente calentar así en la mañana es complicado, si no la enfrían va, pues mira, es una ruleta rusa con ese calor, yo dicen que para el día de la competencia va a estar mejor, pero bueno, va a ser una competencia muy difícil, a mucho nivel, las circunstancias que nosotros estamos pasando de piscina y eso también pasa un poco, pero la confianza de nuestros chamos que son superguerreros y el trabajo lo hemos hecho, ellos han hecho su parte y bueno, apoyar a los de nosotros. De las dos formas que hoy estemos nadando, con la piscina tan caliente, evidentemente una competencia internacional no saldría en estas condiciones, estamos calentando a dos días, si la regla afecta y si no la regla, evidentemente te va a afectar mal, por eso es que las instalaciones y una recomendación a nosotros que vamos a hacer los juegos bolivarianos, tienen que tener un tiempo de rodaje, ya tú lo ves con el taco de espalda, los tacos están recién puestos, no ha agarrado la rolinera, entonces para que aprendamos también nosotros, que nos toca una experiencia grande con los bolivarianos, que las instalaciones tienen que estar mínimo un mes antes, porque es la única manera de saber a qué realmente, cómo va a ser cuando llegan los atletas y cómo va a ser la competencia. Las condiciones están malas no solo para nosotros, las condiciones están malas para todos, entonces ahí hay que hacer un poco el trabajo mental de, a ver, vamos a venirnos para arriba y en eso estamos. Las condiciones son las mismas para todos, no son malas solo para nosotros, son malas para todos.